En este vídeo vamos a estudiar uno de los conceptos de estrategia más importantes del ajedrez posicional. Este concepto te hará ganar muchas más partidas. Pero antes de empezar me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito al canal que lo hagas dándole al botón de suscribirse y activando la campanita y las notificaciones porque así podrá avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo que te haga un vídeo nuevo y así podrás estar al tanto de las novedades. Y ahora sí empezamos. La partida comenzó con las jugadas e4, e6, la defensa francesa. Las negras permiten que las blancas ocupen el centro con sus peones para luego avanzar con d5 y atacar así contra el centro de peones del oponente. Ahora las blancas hicieron la jugada d4 ocupando el centro con sus peones y las negras contestarán con d5 colocando un peón en el centro y atacando contra el peón de e4. Las blancas contestarán con e5 para defender su peón y al mismo tiempo avanzarán en el centro para ganar espacio y el plan de las blancas consiste en conquistar cada vez más territorio para así ahogar la posición del oponente. Si las negras no actúan con energía y no reaccionan pronto podrían quedar en una posición perdida ya que si las blancas conquistan demasiado espacio las negras se quedarían sin espacio para maniobrar con sus piezas. Así que ahora las negras hicieron la jugada c5 atacando contra el peón de d4 que es la base de la cadena de peones de las blancas. Si el peón de d4 desapareciese entonces el peón de e5 perdería su soporte y sería fácil de capturar por las piezas negras. Ahora el plan de las negras consiste en destruir el centro de peones de las blancas para así intentar liberar su posición. Y ahora no sería posible continuar con d por c5 capturando el peón negro porque las negras podrían continuar por ejemplo con cae c6 deserrando su caballadama y atacando contra el peón de d5 que ha quedado sin soporte y las negras también están amenazando capturar el peón de c5 con lo que el centro de peones de las blancas ha quedado destruido y las negras tendrían ventaja. Por eso en la partida después de la jugada c5 las blancas contestarán con c3 para así reforzar la defensa del peón de d4 y poder recapturar con un peón y así conservar su cadena de peones en el centro para intentar ahogar la posición de las negras. Las negras contestarán con cae c6 deserrando su caballadama y aumentando la presión contra los peones centrales del oponente y el plan de las negras es aumentar la presión al máximo con sus piezas y con sus peones para así intentar destruir la cadena de peones de las blancas y así librar su posición. En este tipo de posiciones lo más importante es aumentar la presión al máximo contra la cadena de peones del adversario para así intentar destruirla cuanto antes. Ahora las blancas hicieron la jugada f4 reforzando la defensa del peón de d5 y avanzando con sus peones en el flanco de rey para ganar aún más espacio en esta zona. Las negras contestarán con d6 movilizando su dama y aumentando la presión contra el peón de d4 y las negras atacan con tres piezas contra el peón de d4 y están amenazando capturarlo. Y no sería posible continuar con d por c5 capturando el peón negro porque la cadena de peones de las blancas queda rota y las negras seguirían con alfil por c5 y quedarían con ventaja. Están atacando al caballo blanco de g1 y también están amenazando invadir con su alfil por la casilla f2 para dar jaque al rey blanco y quitarle el enroque. Y después de por ejemplo caballo h3 para defender el caballo y defender la casilla f2 y evitar así la amenaza de las negras. Las negras podrían continuar con f6 atacando contra el peón de d5 y el centro de peones de las blancas va a volar por los aires y las negras se van a quedar con ventaja. Después de por ejemplo e por f6 la partida seguiría con caballo por f6 y luego las negras podrán enrocarse, podrán completar su desarrollo y podrán acercar sus torres hacia las colmas centrales y podrán hacer la jugada a e5 para abrir el juego y atacar contra el rey blanco que todavía está en el centro sin enrocar y las negras tendrían una clara ventaja. En la partida después de la jugada db6 las blancas contestarán con kf3 desherrando su caballo rey y reforzando la defensa del peón de d4. Ahora quizás lo más preciso para las negras era continuar con kh6 desherrando su caballo rey por esta casilla con idea de llevarla hacia la casilla f5 y así aumentar la presión contra el punto de 4. Las negras concentrarían todas sus fuerzas contra el punto de 4 y conseguirían hacer volar por los aires en el centro de las blancas. Las negras tendrían muy buena partida. En la partida sin embargo después de la jugada cae f3 las negras contestarán con alfil e7 desherrando su alfil de dama. Las blancas contestarán con a3 para avanzar con sus peones en el flanco de dama y bloquear esta columna para así luego poder desherrar su alfil de dama y llevarla hacia la casilla e3 para reforzar así aún más la defensa del peón de d4. Al mismo tiempo al avanzar en el flanco de dama con la jugada b4 las blancas aumentarían la presión contra el punto c5 y obligarían a las negras a tomar una decisión. Ahora las negras hicieron la jugada cae de ch6 desherrando su caballo rey por esta casilla con idea de llevarla hacia la casilla f5 para así aumentar la presión contra el punto d4. Las blancas contestarán con b4 avanzando con sus peones en el flanco de dama y atacando contra el peón de c5. Las negras contestarán con c por d4 eliminando uno de los centrales de las blancas y después de c por d4 la cadena de peones de las blancas sigue en el centro pero ahora el peón de d4 ha perdido su soporte y es un punto débil en el campo de las blancas que las negras podrán atacar. Ahora lo mejor para las negras era hacer la jugada cae de f5 activando su caballo y acercándolo hacia el centro y aumentando la presión contra el peón de d4 y amenazando capturarlo. Las negras atacan con tres piezas contra el peón de d4 mientras que las blancas solamente lo defienden con 2 así que ahora las blancas tendrían que hacer la jugada al fil b2 para defender con tres piezas el peón de d4 y así evitar perderlo. Pero ahora las negras podrían hacer la jugada cae de 3 invadiendo con su caballo en el campo enemigo y atacando a la dama contraria y también al alfil de f1 así que luego las negras podrán capturar el alfil blanco con lo que se quedarán con la pareja de alfiles y tendrían ventaja. En la partida sin embargo después de la jugada c por d4 las negras no hicieron la jugada cae de f5 sino que continuaron con torre c8 activando su torre de dama y ocupando la columna c que es una columna abierta. Las blancas contestarán con alfil b2 desarrándose alfil de dama y reforzando a la defensa el peón de d4 y ahora las negras hicieron la jugada cae de f5 reactivando su caballo y acercándolo hacia el centro y aumentando la presión contra el peón de d4 y al mismo tiempo amenazando invadir con su caballo por la casilla de 3 que atacaría la dama blanca y el alfil de f1. Y ahora no sería posible por ejemplo rey f2 para defender la casilla de 3 y evitar así que el caballo negro invada por esta casilla porque las negras seguirían con alfil de 7 completando el desarrollo de sus piezas menores y las negras ya están preparadas para enrocarse. Y si las blancas continuan por ejemplo con g4 para expulsar al caballo negro y hacerlo retroceder, como las negras hicieron la jugada alfil e7 ahora pueden continuar con cae de h4 y su caballo está perfectamente defendido por su alfil de manera que las negras están amenazando eliminar al caballo blanco de f3 con lo que eliminarían un buen defensor del peón de d4. Las negras también podrán continuar con jugadas como h5 y f6 para luego cambiar peones y abrir líneas para atacar en el flanco de rey y atacar contra el rey blanco que habría quedado muy expuesto. Las negras tendrían ventaja. En la partida después de la jugada cae de f5 las blancas contestaron con dama de 3 para así defender con su dama la casilla de 3 y evitar la invasión del caballo negro por esta casilla. ¿Cómo continuarías con negras? Pausa el video y piensa la continuación con negras. Las negras no pueden aumentar la presión contra el peón de d4 pero sus piezas ya están listas para invadir en el campo enemigo y solamente tienen que romper la cadena de peones de las blancas para abrir líneas e invadir con sus piezas en el campo contrario. Ahora las negras hicieron la jugada alfil por b4 jaque sacrificando su alfil para destruir la cadena de peones del adversario en el flanco de dama con lo que se van a abrir líneas y las piezas negras podrán invadir en el campo enemigo para atacar contra el rey blanco. La partida siguió con a por b4 capturando el alfil negro y las negras contestarán con cae por b4 y ahora la dama blanca está atacada con lo que las negras ganan un tiempo y podrán acelerar su ataque. También está amenazando invadir con su caballo para casi c2 y las negras están ganando. Ahora las blancas hicieron la jugada dama d2 para defender su dama y ahora las negras podrían haber hecho la jugada caballo c2 dando a jaque al rey blanco para luego capturar la torre blanca de a1 y las negras estarían ganando. En la partida sin embargo después de la jugada dama d2 las negras contestarán con torre c2 invadiendo con su torre por la segunda fila y atacando a la dama blanca que tiene falta de casillas. Las blancas contestarán con dama d1 para defender su dama y las negras contestarán con cae de 3 y las blancas abandonaron ya que la dama blanca está atacada y no tiene casillas de retirada así que luego las negras capturaron la dama blanca y ganarían sin problemas. Una partida muy instructiva en la cual hemos aprendido uno de los conceptos más importantes del ajedrez posicional que consiste en destruir la cadena de penos del adversario. Así que recuerda tienes que atacar rápidamente contra la cadena de penos del oponente para así destruir el centro de penos del rival y liberar tu posición y abrir líneas para luego poder invadir con tus piezas en el campo enemigo y atacar contra el rey contrario. Espero que hayas aprendido esta técnica tan importante y puedas aplicarla en tus propias partidas. Acuérdate de utilizar el cupón de descuento ajedrez a la carta porque además tendrás un 5% de descuento adicional. Te dejo el enlace a la tienda en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Chau! 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 Gracias por ver el video